ah que llevas el defu voy a poner el drone para apagar la eso si le pega un taser se abre? no se los apaga esto cerrado donde mierda esta todo el mundo tio? esta peña detras hay un escudo en punto todos en punto la camara chicos esta rota ya me cago en la puta muerto te echo el reflash por lo menos lo que pasa es que el mute hay que ponerle un pin y que lo pete la asas no subas no subas si creo que el mute ahora no va a funcionar pisos arriba a ver tampoco es una cosa que pero si ya he tirado una carga ah vale que ya esta puesta perdon no la he la he cargado si 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 gracias ehmm mute ah bueno hay un escudo un tio detras del escudo que coño esta en el bunker bunker 1 no puedo sacar el del escudo yo ahi jale izquierda david jale izquierda vale uno muerto hay un escudo en el sofá lo podeis invitar de wallbang donde esta? han movido eh? barra barra coge barra plantad y plantad y holdad plantando cuidado que no le maten chill chill en bunker? bunker 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 si papa bunker 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 de pie en bunker estoy cortando pasillo no 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 lo tenemos pasillo no no cubre el otro lado yo te aviso de pasillo ah que tenemos pasillo perdon si hay dentro en bunker hay rotacion? hay detras del sofá lo tengo he descansillo nada y me han roto drone puerta atras si ya esta puerta objetivo para dentro querais pushar leon candela es el de L si dale dale ahi va se ha ido tengo L uy si tengo que rompais el mute te lo piqueo lo tengo lo tengo lo tengo soy una IQ que cabron ahora ya ah pero ahi cae tambien abro yo abre esto ya esta abre esto si me coloqueis un drone os doy se puto mute en el tengo candela se cuando quereis ejecutar mira me rojas hay maestro o que cojones déjale déjale voy a romper los mutees para que podais dronear tranqui uno en donde estaba el escudo voy a seguir por main vale si aguantais un poquito nooo pero si yo no lo veia el están todos en punto eh si 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 vale yo no lo veia el aguantarlo vamos a rimuru van listos caos cerca izquierda otro bunker y otro barra uno tumbao muerto muerto bunker queda barra vale le planto miguel holdea holdea me voy a salvar por fuera no tengo muy buena ah que me sale muerto 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 que hace que hace tío pensaba que era un compañero sabe os he quitado los bandits señores que llevaba humos abre primero miguel y luego me ranemos abre primero miguel y luego me ranemos pero no es una inteligente eso ahora que lo pienso pero bueno hay que si hombre por dejarle a carga de la expuesta dios cuantas malas tiene eso en astro muy tocada a punto de morir ahhh astro astro oh le falle astro la esta muy tocada ¿seguro? ah pues están dos ahí pena no 3 tan 3 ahí al derraper ahí en tal de vacaciones muy bien me vino muy bien para descansar tío me voy a dejar de renomar la sub me voy a dejar de renomar la sub me voy a dejar de renomar la sub ¿como que no? garra ever tío vea enrique busca la garra vale uno viene uno va a venir por el E lado norte eh a ver señores concentrame si si uno uno por el E la Twitch por el E muerto ¿veis? en el centro en no se como cojones se llama eso si en el estudio en el centro en el centro se tiene cinco en el estudio te puedes meter dentro muerta hay otro en me la juego este dron de coño esta ah vale Ivana esta tocada en exterior vale predictor tenia solo que te va a ir por hostia se ha metido muerta muerta tengo sed en el estudio no se que hacer la Ivana esa porque da media vuelta no se en rojas en rojas en rojas en rojas no va por el sedax va por el sedax agachado agachado de pie se va se me vuelve agachado en la esquina muy buena info tío muy buena info vaya explotada con el Kai tío elijo los mapas mal pero los vaya explotada con el Kai y márcame la pared porfa voy van por L ah vale le he tirado mal perdón ahí esta ventana de baño ventana de L osea no LL sino una no estoy entendiendo nada tío de Raúl andronea baño ventana baño 1 no se estoy viendo ventana de astro creo ventana de astro para mirarte osea alguien en wrapper quizás mmm no le veo no vale pues ya se ve ahora asustado sin más ventana de bicicletas que milleza es eso abajo creo que tengo alguien en master no se ve no hay otro niño quinta muerta van a entrar al baño señor se viene dios tío es que este personaje está el voto tío se viene no Arturo no déjame luego que lo quiero cuchilla que liada que liada que liada le he hecho lo digo por aquí eh en la terraza te lo has matado allí si me ha tirado las candelas y se la he roto tío entonces han tratado a confiar se la he roto se la he roto me he roto la candela lo he oído en tejado pero estoy poniendo en terra en tejado en terraza no se vale rappel rappel que rappel ventana de baño o de master no ventana lo quiero cuchilla hostia esta delante de mi aqui en la banderia es que esta abajo ahi va que soy malisimo hay pincho en esa puerta a ver si se lo come esta de la mierda madre mia ese hombre esta en el desembarco de normandia no fue saca la pipa entanzo que huevos tío jajajajaja jajajajajaja funk la key ganadora notas que las gafas funcionan? si no es un milagro pero si he sagrado este agujero acioso nada ¡Suscríbete!